Hola, siempre me preguntan qué opinan los alemanes de nosotros. Yo te digo por la experiencia que tengo, es que ellos en realidad son personas que cada uno hace su vida, son muy individualistas, ¿no? Pero en todos sitios las personas siempre temen lo nuevo, ¿no? Una persona nueva, es como que en tu casa tú pones a una persona a vivir. Tú no sabes qué costumbres tiene, tú no sabes qué hará en tu casa. Entonces ellos sienten como cualquier persona. Tú estás en tu país y viene alguien y también no sabes qué costumbres tengan, ¿no? Al final, como dice, todos somos iguales, pero hay costumbres que tenemos, como dice, venimos con la maleta llena. Entonces, básicamente lo que te puedo decir es que si tú actúas correctamente, no importa del lugar que seas, ¿no? Te va a ir bien. Cumple con lo que dices, sé puntual con tus horarios, trabaja todo lo que puedas, no te metas en la vida de nadie. Si es atea, si es cristiana, si es luterana, tenga la religión que tenga, o sea, cada uno hace su vida y nadie se tiene que meter en la de nadie. Si eres así, te va a ir muy bien, ¿no? Eso de que hay racismo, que te tratan mal, yo creo que en cualquier lugar, si tú actúas mal, te van a tratar mal. O sea, si cruzas la pista como si fueras un caballito o un perrito, no, no, nadie te va a ver bien, ¿no? Acá todo es correcto. Tienes que pensar que es así. Acá no hay que yo le robo, que no se da cuenta, que yo cruzo la pista, que nadie me ve, que yo puedo botar acá la basura. No, acá es el papel en el tacho del papel, el plástico en el tacho del plástico. O sea, todo como seres humanos civilizados. Eso es todo. No hay más que hacer. No tienes que adaptarte a nadie, no tienes que cambiar tu forma de pensar. Simplemente actuar correctamente y vas a ver que te va a ir perfectamente y vas a disfrutar de las flores tan hermosas que hay en este lugar tan bello. Y de los chocolates, y de los panes, de la leche, del yogur, de la comida maravillosa que hay en este sitio. Pero tienes que actuar, como te repito, correctamente. Bueno, espero que te sirva este consejo. Si quieres alguna otra idea, una sugerencia, yo te la responderé. ¿Ok? Aún fíjense.